Para junio todo debe estar en el 95% efectivo. Entonces hay un desafío importante ahí de revolucionar todo el tema de los transformadores de distribución, rediseñar la estrategia. Retomar nuevamente cada uno de nosotros el plan operativo anual trimestral y revisar todas las acciones que tienen que ver con las áreas fundamentales para seguir manteniendo el sistema eléctrico nacional. En base a eso nosotros tenemos que dirigir los esfuerzos para hacer un plan de trabajo de cara a esas grandes transformaciones que nos llevan la gestión de gobierno. Pero también de hacer una revisión del plan estratégico nacional del sistema eléctrico que tiene que ver con los 10 vértices que nosotros ya conocemos.